¡Amo! Saludito por mi cumple que falla, Gisela Páez Happy Birthday ¿Eso es, qué es? Capricornio Aquí está, ya llegó Ya está la banda sonando Para amor por Coqui Llegó el momento esperado Ya vamos a celebrar Habla más alto que no se escucha ¿En serio? ¡Aló! ¿Cómo están? Bienvenidos Entonces déjame ver cómo está el micrófono Estamos hablando muy despacio Lo que pasa es que estábamos hablando así Calladito porque había gente acá afuera Alguien pregunta si haría un videoclip porno ¿A quién le preguntaron? Bájate Ahí David que está amargado de la vida Está mandando unos mensajes tristes El hombre tiene problemas ¿A dónde? No, David que pasó por ahí para abajo No, a mí me encanta contestar a la gente con mala onda Así se retuercen de la bronca Sí, a los fracasados Sentencia Igual se ve que tiene tiempo para nosotros Por supuesto Se ve que somos muy importantes Si cantás una parte chiquita, Sentencia, me muero No, si se va a morir no se la cantes No Ah, va a verte Mirta Creo que sí Creo que va Mirta a verme este jueves en Costa Galana Ah, sí Es mi fan No me cabe duda No me cabe duda Sí, re buena onda Mirta conmigo ¿Y qué hay en Costa Galana? ¿Vas a cantar? Un show mío Coqui íntima ¿Verdad? Emociones románticas al oído En el hotel que estuve yo Alojando, digo Sí, ahí En el salón Todo el salón, yo solita con las chicas Ah, qué bueno Lo podría llevar a Alberto, ¿no? ¡Efectacular! Que aman tu risita Tucumán Amo tu risita Una vueltita de coqui para los hombres Pero mira la foto Era una niña Los hombres Los amo Vengan a Perú Se adquiere Ecuador también Ecuador, Perú Bolivia Sí, sí México Y Mendoza Colombia Ana Mar del Plata Tú tuviste Mar del Plata hace poco Hace poquito y canté Hoy estamos de fiesta Y este jueves voy a estar Los espero Vayan Vayan al Hotel Costa Galana O a Viaticket.com Y compren la entrada Por favor Me van a tener ahí A tres metros Van a poder tocar Dar beso Ah, mira Esto, espérate Ah Que no veíamos nada No veíamos nada Ahí agrandé la pantalla Estamos como Yo esto, espérate Ahí, ahí estamos Sí, no mires atrás Y hoy estamos de fiesta Tienen la onda de apertura Showmatch Lástima que no las deliste Ah, ¿Quién es el invitado especial tuyo? Tú dijiste que iba a tener Un invitado especial Y pensaron Ah, que si será Alberto Que si no será Alberto No puedes decirlo No Ah, ya Pero no soy yo Para que Para que No des pista Uruguay 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 Mucho Uruguay Desfilen para verlos De cuerpo entero Aquí hay uno Que es bastante erótico Una persona erótica Quiere vernos De cuerpo entero Ah, pero No tengo puesta la ropa Para que vean Que estoy vestida Hola Alberto Saludos para Mari Perú Dijeron Ecuador Perú Y Chile ¿Dónde dejas Chile? Ya habíamos hablado de Chile Epitenia Pasión ¿Cómo no voy a hablar De mi Chile? De mi tierra Aprovecho de De contar Que Que voy a estar El 14 de febrero Con Pablo Herrera Ah, el día de los enamorados ¿Me invitás? Por todas maneras Yo guardo esa fecha Y me voy a verlo Listo, para allá nos vamos Y cantáis con nosotros Ese tema que hicieron Mira de Cuba Están escribiendo de Cuba Oye Chico Wow Qué manera de tomar ron En las giras yo Pero ya Ya deje No es un buen ejemplo Bicu y Vale Beso ¿Qué te va a poner? 19 Ah, el show de Mar de Plata ¿Algo? Romanticón La pobollera Bonito, mira Ahí dice que te encantan Tus aros Dice Mira qué lindo Yo le dije lo mismo Mira Preciosos Y tienes No, está en revés Ahí está Ah, la parte de atrás Eso Y espérate Y mira Esto Tiene como Accesories En cambio yo Yo soy muy simple Yo Me he visto Todos los días igual Ay Todos los días igual Con esta polera Nebra Polera Le decimos en chico Remera Tenemos cuántos niños Atrás de la puerta Escuchando en el hotel Están chusmeando Me encanta Eh, preparo caipiriña Me mandas Meli Coqui Caipirosca Y caipiriña Para cantar Hay que cuidarse Mucho Mira Y te dice ¿Qué va a dejar el alcohol Vos? ¿Qué va a dejar? ¿Qué va a dejar el alcohol? Pero no me tiene fe Por Dios Estoy tomando agüita Yo no tomo alcohol Yo tomo esto Mira Esta bebida No puedo decir El negro Lizardo Mira el negro Lizardo Otro negro Magna Eso es de Córdoba No es Magna ¿Qué? Sí No es Magna Coquito Agenda No es Magna Rosario Todos los productores Estaban convencidos Wow Somos 40 latinoamericanos En una piscina En una piscina En Villa Villa Allende Aguante Villa Allende Me encanta Tenés que venir a Montevideo Obvio Villa Allende Callate Fernetera Ajá Me imagino que fue con cariño Me gusta el verne ¿Y qué? Oye El verne es rico Yo cuando Alguna vez tomé El negro Lizardo Mira el negro Lizardo Otro negro Magna Eso es de Córdoba No es Magna ¿Qué? Sí No es Magna Coquito Agenda No es Magna Rosario Todos los productores Estaban convencidos Wow Somos 40 latinoamericanos En una piscina En Villa Villa Allende Aguante Villa Allende Me encanta Tenés que venir a Montevideo Obvio Villa Allende Callate Fernetera Ajá Me imagino que fue con cariño Me gusta el verne ¿Y qué? Oye El verne es rico Yo cuando Alguna vez tomé Tomé el verne Decime negrito uruguaya Y me mu Hola mis negritas de Uruguay Exacto Y los quiero mucho Porque eres la mejor Besos de Colombia Wow Hoy de Colombia De Colombia También te sigue la gente ¿Cuándo decir negro Es un insulto? Estoy pensando Si los negros son mejores Que nosotros en todo En el deporte Es súper interesante Tu No, no Si la prensa Está como empecinada En encontrar El pelo huevo En la prensa No hay que darle Mucha paz ¿Qué opina Eunice Castro? ¿Quién es? Eunice No, nunca la conocí Es de Uruguay No la conozco personalmente Ah Con cariño Te amo coquiña Mírame a los ojos A los ojos Mírame a los ojos Dale Venite Que te pasamos La dirección Ah Te amamos Los ojos ¿Qué más Les podemos contar? Eh Sí ¿Qué más Les podemos contar? Que vamos a estar En Yo voy a estar En La Rioja El Veinti Ocho Aguantear Güey Yo sí Allá vive mi abuela Perdón Yo voy a estar En La Rioja El veintiocho Le da un besito En la mejilla Coqui De parte de Rubén De Perú Ah Ah Sabían que yo amo A este ser humano Nos amamos Lo amo Me dio Tantas cosas No solo en la música En la vida personal En todo Es mi ángel guardia Sos como Mi ángel guardia Yo te cuido Yo te cuido Sí Alberto te adoro Cándate alguito Ah Mi abuela dice Mi abuela te quiere conocer Eso es Vamos Una viejita Que venga la señora Los negritos tienen aguante Tal cual Seguro Yo quiero un negrito Para mí Mata tu tonada Igual a la mía Jaja A veces ¿Cuál tonada? ¿La mía o la de ella? La tulla es divina La tulla es mezcla de Chile Con Cuba Con No yo tengo Miami Chile Chile De repente se me sale El mayamero Medio centroamericano Es que hay mucha costumbre Ya Si llevo 10 años Viviendo afuera Coqui Balba En el de 2012 Ahora te toca a ti Mira Coqui dale un beso a Alberto En la mejilla Ahí está Ya Perfecto Llego Feliz Que no Oye En Colombia somos mucho Nicole y Andrea Sí Oye El programa lo ven mucho A ver Coqui ¿Qué podés contar del disco? Cuenta de tu disco Se puede Nunca Me voy a olvidar Cuando te llamé Y te dije Ya tengo el título del disco Qué positivo ¿No? Se puede La canción Debería haberse llamado Se puede Esa Cuando se llama Como tú Que es de Noel Se tendría que haber llamado Se puede hacer Estribillo Dice Se puede Tú ya la cantaste en vivo Ya esa canción Sí El otro día O sea La gente ya la conoce Sí Preciosa Y No El disco está bárbaro Porque me describe A mí Con un montón De canciones Tocan unos músicos De la hostia Por Dios Lo produjo Alberto Está lleno de romanticismo De Hay una canción Que hicimos juntos Ah Sí la conoce Cuando pienso en ti Todo se vuelve De cebo Esta la hicimos en Miami ¿Es el tono? No Esta tiene Usted sabe que ella tiene Oído absoluto Esta breja de acá He oído absoluto Que es una cosa que Cuando pienso en ti Déjame contarte Ella tiene oído absoluto Oído absoluto Es que ella sabe Los tonos de las canciones Eso no lo tiene Cualquier persona Muchos músicos Quisiéramos tener eso Y ese es un talento Que trae ella de fábrica Ella conoce el tono De las canciones De manera natural Sin tener que escuchar ¿La escucho una vez? Y se acuerda Y sin tener que escuchar Un instrumento Y nada lo sabe Es un talento Negrita de Perú Linda Nos falta conocer Liberado Tony Pensé que era Tony Camo ¿Sabían que Alberto Es conocido de Tony? Yo conté Y no me creían Tony me hizo Tener una araña De esas pollitos Así en la mano Como Me muero Y Me hizo poner así ¿Qué? Ay Dios mío Canta Que cumple tres años Y es tu fan Mira Tiago Cumple tres años Y es tu fan Se puede renacer Aún después de morir Si Si me escuchara cantar A mí se le rompen Los oídos Pobre Mi negra hermosa Qué alegría verte Así tan sonriente Es que ustedes No tienen que pensar Que yo estoy mal Por lo que dicen otros Yo estoy feliz siempre Porque él Es mi cable a tierra Y además Quien nada hace Nada teme Dicen por ahí Si tú no has hecho daño No tienes por qué temer De nada A nadie No compren pirata Muy bien Osrupor Bien Ah No sé si te enteraste De que de la venta De mis discos Yo voy a donar A la fundación Así que más vale Que compren el original Qué buena Sí acercar ¿Cuándo sale el disco? En febrero Saludos de Chile Haciéndole aguante Qué buena Qué buena El disco ¿Cuándo sale? Mira qué lindo Chile ¿No? De corazón ¿Cuándo sale el disco? En febrero En febrero No tenemos fecha exacta Pero se van a enterarse Los aseguro ¿En qué casa están? Preguntan Ah No Ese es un Ah No No mientas No Pero pregunten ¿En qué casa están? Estamos en un lugar En un lugar ¿Quedan entradas para mañana? No sé Creo que No sé Me hace acordar Pero mi profesora De canto Cóquita Córdoba Capital Capital Mi hermana Es 5 años Sabe todos los temas Besos Vamos a acercar Sí Qué buena Tengo una sorpresa Para acercar Mañana en el show ¿Ah sí? Invite especialmente Al intendente Con su esposa A Pablo y a Viviana Y les tengo una sorpresa En el medio del show Guau Qué bonito Qué lindo